El Hércules de Alicante 2-1 en el partido de Soria. Vemos ese encuentro, el primer gol lo marcaban los de Mandía, por cierto, nevando en algunas ocasiones, veíamos como nevaba ligeramente, lo marcaba Carlos Calvo tras ese centro de Juan Raúl. ¡Qué control! El control es muy bueno. 0-1. El empate a uno lo iba a conseguir a los 17 minutos Lago Junior. Y se iba a dar la circunstancia, por primera vez en esta temporada, de que le remontaban un partido al Hércules. Hasta ahora nadie lo había conseguido. Cuando se adelantaban los de Mandía, ganaban. En un partido empataron, pero nunca perdían. Aquí se anula el gol a David Aganzo. Protestaron mucho los jugadores del Hércules por fuera de juego. Toca el portero, pero ya es fuera del área pequeña de Santi. La jugada está anulada antes. Pero mira, en línea al fondo. Sí, se ve ahí al fondo, había anulado la jugada. Y aquí, Gustavo, mucha pasividad de la defensa, aunque luego define bien Díaz de Eterio, pero es que, como Pedro por su casa, el pase de Nagore. De Nagore, sí. Lo dejan pensar mucho, es mejor que mete buenos pases.